Tuve mi llamada, rapapapum, pala pala pala, wow ¡Oh! Adonde yo vaya tres guerreros van conmigo Tú no puedes conmigo Tú no puedes conmigo Adonde yo vaya tres guerreros van conmigo Tú no puedes conmigo, no puedes conmigo No puedes dormir Si ese soy yo, The King Lion, el Ruth White manso Si ese soy yo, es un babaca que no me canso Existe una vez un bobolón, quizás el ganso No escucho el film ni cuando dije que no canso Tú envidia, tú, tú envidia Oye chamaquito, dime qué pasó Dime qué pasó, dime qué pasó Oye chamaquito, dime qué pasó La cosa se pone fuerte y se complica Lo que metes en se te duplica Y si vuelve y tira se te triplica Pica, raca, pica, pica y fortifica Oye chamaquito, dime qué pasó Dime qué pasó Oye chamaquito, dime qué pasó Dime qué pasó A donde yo vaya tres guerreros van conmigo Tú no puedes conmigo Tú no puedes conmigo A donde yo vaya tres guerreros van conmigo Tú no puedes conmigo No puedes conmigo No puedes conmigo Lo siento, en esto soy un experto Me desean verme muerto, tienen el intento En mi carrera, tiempo yo invierto Pendiente a los rest antes de un buen concierto Un poco de ganja, ese es mi alimento Mi bravura y blanca, mi abastecimiento El deseo es bueno, aunque estés por esto Nací para vencer, no es culpa mía, lo lamento Tú envidia me haces fuerte, por eso te mato Oye chamaquito, dime qué pasó Dime qué pasó Oye chamaquito, dime qué pasó Subes, imagínate, equivócate, zapate y tírate Cápate, estrellate, bócate, pa' que te muera Dale, aglégate, jode conmigo, ronca y tócame Si, sigue vivo, tonto, vamos, suplícame Oye chamaquito, dime qué pasó Dime qué pasó, Uso, dime qué pasó Oye chamaquito, dime qué pasó Dime qué pasó, Uso, dime qué pasó Tú envidia, tú, tú envidia Adonde yo vaya tres guerreros van conmigo Tú no puedes conmigo Tú no puedes conmigo Adonde yo vaya tres guerreros van conmigo Tú no puedes conmigo No puedes conmigo No puedes dormir Por eso te mato Por eso te mato Tu envidia me hace fuerte Por eso te mato, por eso te mato Oye chamaquito, tu envidia Oye chamaquito, un poco te ganja Es el que alimento Oye chamaquito, por eso te mato Oye chamaquito, por eso te mato Lo que me desees se te duplica Y si vuelve y tira se te triplica Nací para vencer, no es culpa mía, lo lamento Nací para vencer, no es culpa mía, lo lamento Lo que me desees se te duplica Y si vuelve y tira se te triplica Y si vuelve y tira se te triplica Estos son Jack y Maggie Junto a Luis Music La Bestia y Santiago Oye, yo no entiendo Por qué no soportan vernos brillar Eso nos hace más fuertes Porque tu envidia es la mayor manifestación de admiración Don't cry bitch Sequence Esto es tu quality Y tu record Los que nunca mueren Oye, yo no entiendo Hahahaha Ha 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 Chau